Hola a todos, yo soy Néstor Marqués y hoy en Antigua Roma al Día estamos en un lugar tremendamente especial, un lugar fuera de la vista de la mayoría de las personas y hoy tengo la suerte de poder traeros aquí a todos virtualmente conmigo. Estamos en el Parque Arqueológico de Pompeya en uno de los almacenes más increíbles en los que podemos encontrar restos arqueológicos romanos y fijaos que este lugar lo estamos pudiendo todos visitar vosotros virtualmente, yo en persona, gracias a esto de aquí, al abono anual del Parque Arqueológico de Pompeya que os recomiendo a todos que si venís os lo saquéis porque os da acceso al parque durante 365 días seguidos que podéis visitar Pompeya por sólo 35 euros. Este abono también os da algunos elementos adicionales como visitas a lugares cerrados con llave y privados totalmente prohibidos y también bueno pues a noticias e incluso una reunión anual con el director del Parque Arqueológico para que os cuente todas las novedades y seréis los primeros de enteraros de todas esas novedades que se van haciendo aquí en las excavaciones del Parque Arqueológico. Así que recomendado, además colaboráis precisamente con la conservación de este Parque Arqueológico. Y de conservación vamos a hablar precisamente porque estamos en este espacio que ahora nos contarán de qué se trata y tenemos con nosotros a Valentina Giacometti que está trabajando aquí en un proyecto de valorización y difusión de la arqueología pompeiana y que además es antropóloga física. Y es la persona que nos va a enseñar algunas de las maravillas que tenemos aquí. Valentina, ¿dónde nos encontramos ahora? Nosotros nos encontramos dentro de la cámara climatizada que es hospitada en el laboratorio de investigación aplicada del Parque Arqueológico de Pompei que se trata de lo estudio de todos los que son los repartos de origen organica. Repartos de origen organica, entonces, arqueozeológicos, arqueobotanicos e antropologicos. En este laboratorio y en esta cámara, que es un lugar absolutamente unico y custode de repartos que no tienen confrontos en otros lugares, podemos estudiarlos aquí y utilizarlo como confronto científico que tiene una importancia, una potencialidad absolutamente increíble. Bueno, ya habéis visto, estamos en este almacén espectacular de restos orgánicos y ahora Valentina nos va a pasar a enseñar algunos de los elementos que tenemos por aquí. Aquí podemos mirar un contenitore con los gusos de huevo y huevo dentro, de muros que eran prontos para ser trabajados probablemente como alimento o como pintura y restos arqueozeológicos. Aquí vemos los palcos de cerdo, las difesas de cinghiale, probablemente las unidas de oros y una colección increíble de malacofauna que recoglie todas las especies presentes aquí en el área vesuviana. Contenitores con ancora el loro contenuto originale. Aquí podemos ver la porpora. Fijaos que es interesantísimo, nos está enseñando por aquí algunos contenedores, piezas de malacofauna que también hemos visto. Y esto que es especialmente interesante, ya sabéis que esto es el resto sólido del garum. El garum, que era una de las salsamentas más difusas en el mundo romano y venía utilizado como condimento en los alimentos. Y luego tenemos, hablando de alimentos, el pan. El pan es muy presente aquí en Pompei. Y luego, esto en particular, presenta aún las improntas del fornaio. Fijaos que cantidad tan enorme de restos arqueológicos de carácter orgánico. Veíamos ese resto del alec, que ese es el propio garum, el resto que deja sólido. Este pan, como nos ha dicho Valentina, que tiene una marca del dedo del propio panadero que la ha dejado. Algunos otros restos que vemos por aquí. Por ejemplo, esta cesta de mimbre, que es totalmente actual. Realmente se conserva perfectamente como el resto de materiales orgánicos. Veíamos también pigmentos. Y yo creo que ahora nos puede enseñar, Valentina, precisamente otro tipo de pigmentos. Porque aquí vamos a poder ver los restos de la vida real de la ciudad de Pompeya. Porque estos cajones guardan todos los pigmentos que se encontraron en la ínsula de los castos amantes. En concreto, en la llamada casa de los pintores trabajando. Que estaba precisamente en obras. Estaban pintando las paredes. Y de hecho, se han encontrado los manchurrones de la pintura que tuvieron que salir corriendo cuando comenzó la erupción. Y vemos que hay fragmentos de pintura todavía sin moler. La pintura molida, distintos tonos. Y en pequeños contenedores, como veis, algunos más pequeños. Otros, como vamos a ver precisamente aquí, bastante más grandes. Y aquí podéis ver todo el tipo de pintura. Todos esos pigmentos. Y fijaos en estos colores. Algunos realmente impactantes, como ese azul egipcio que tenéis por aquí. Realmente espectacular poder ver la vida cotidiana de una ciudad romana, como es la ciudad de Pompeya, igual que habíamos visto en estos elementos de aquí. Por ejemplo, aquí tenemos un fuelle de cuero con elementos metálicos. Por aquí tenemos fragmentos de cuerda. E incluso una tablilla. Una tabula querata. De la que tenemos una réplica precisamente en esta parte de aquí. Voy a coger yo mismo. Y veis que tenemos esa réplica con el instrumento de escritura que también permitía con esta parte de atrás borrar lo mismo que uno ha escrito en ese soporte. Creo que podemos ver en esta otra sala de aquí algunos cráneos. Valentina, ¿qué son estos cráneos? Cuéntanos. Estos cráneos fueron objeto de una restitución tridimensional del real aspecto que tenían que tener. Son cráneos apartenentes a un hombre pienamente adulto, senil, una mujer y un hombre adulto. Además, estos cráneos provienen de la casa de Julio Polivio, que es una de las más interesantes y que seguro más conocidas de la ciudad de Pompeya. Una casa en la que aparecieron todos esos personajes que quizá eran esos miembros de la familia que estaban rezando en el interior, o quizá no, por supuesto, porque esto no lo podemos saber realmente. Esto es lo que nos ocurre. Estos restos no vienen con unos nombres, no tenemos los datos reales y por tanto solo podemos especular. Exactamente igual que estas recreaciones que ya seguramente están algo desfasadas, pero que bueno, que nos dan un poquito de la vida. Nos dan una imagen más viva de lo que era la ciudad de Pompeya. Vamos a pasar ahora a ver algunos elementos botánicos que tenemos por aquí. ¿Qué tipo de granos, qué tipo de legumbres tenemos por aquí? Aquí están conservadas varias tipologías de cereales y legumbres que venían producidos y consumados aquí en Pompeya, en el Centro Mesuviano. En este particular, la biciafaba, es muy particular, porque es una tipología que no viene más cultivada, no es más extinta, no es más presente en las cultivaciones modernas. Vamos a ver por aquí también otros elementos como estos que pertenecen a la villa de Oplontis, porque en este almacén, laboratorio de conservación, no solo tenemos piezas que provienen de Pompeya, sino también del resto de yacimientos de las ciudades y de las villas del Vesubio. Por ejemplo, aquí tenemos unas tablillas, también de esas tablillas de cera, que conservamos gracias a la carbonización a través de la erupción, y algunos objetos y algunos elementos tan interesantes como estos que tenemos justo aquí. Aquí estamos en frente a los espalos de erba provenientes de la Villa B. Estos reparticos testimonianos las actividades que vinieron a través de la villa al momento de la erupción, y también, si no sabemos, el real uso de los espalos, en cuanto podían ser usados como foraggio para los animales o simplemente por un fattor estético de orden de las partes externas de la villa, pero nos testimonian la vida de las personas que se ha realizado aquí. Y fijaros, porque espero que os esté gustando mucho este pequeño paseo que estamos dando, y os animo a seguir, por supuesto, al Parque Arqueológico de Pompeya en las redes sociales. Vamos a ver algunos elementos más que tenemos por aquí y, bueno, pues, vamos a continuar. Aquí podemos ver otros ejemplos de panes que se ha conservado carbonizado, y era muy difuso, como eran muy difusos también los datos, y otras culturas que hemos visto antes, o también las noces, estos son griles de noces, las noces de melograno. De hecho, fijaos que esto es muy interesante porque, al final, estos dátiles o estas nueces, estas granadas, lo que nos están demostrando es la fecha de la erupción, porque recordemos que, a pesar de que alguno de los manuscritos que conservamos de las dos cartas de Plinio el Joven hablan de ese 24 de agosto, realmente estos son frutos otoñales. Aquí vemos también una granada y con los restos de esas granadas, para que las entendamos, son todos frutos del otoño, que realmente nos hablan de la fecha de octubre, seguramente de finales de octubre, como ya sabemos, por muchos otros elementos que nos van poco a poco llevando hacia ese punto. Por supuesto, la famosa inscripción de carboncillo, que aparece hace muy pocos años en la casa con jardín de la Regio Quinta, también nos da la fecha del 17 de octubre, con lo cual, realmente parece que estamos hacia ese final de octubre, y la fecha que se ha propuesto es ese 24 de octubre, como probabilidad y como posibilidad. Aunque lo que sí que debemos tener claro es que estamos en el otoño. Bueno, Valentina, quiero que nos enseñes esta pieza de aquí, porque a pesar de que no se trata de una pieza destruida o conservada por la erupción, pues es también muy importante para las excavaciones. Estas son las cestas que venían utilizadas por los excavadores borbónicos y octocenteses, y que nos cuentan la historia de los excavadores a Pompei, que es parte, integrante, de la historia de la ciudad. Bueno, podríamos seguir mucho, mucho tiempo viendo todos estos elementos, cestas, panes, frutos... Realmente es impresionante poder tener la suerte de estar en este laboratorio de Restos Orgánicos de Pompeya. Pero os quiero enseñar, o quiero que Valentina os enseñe, un último detalle para que veáis la calidad y la precisión del trabajo que se hace aquí. Aquí tenemos, fijaos, algunas conchas, caracolas de mar, que, según me comentaba Valentina antes, se usaban seguramente por los marineros para ver dónde estaban y hacerse oír entre ellos. Y veis que algunas incluso están modificadas para dar ese sonido fuerte en los barcos. Y como os decía, vamos a ver ahora ese detalle, ese trabajo fino, en este caso, un trabajo que ha hecho y ha realizado la universidad... Bueno, no la universidad, sino el Smithsonian, ¿verdad, Valentina? Sí. Sí. Un laboro svolto de los Smithsonian, que ha individuado las diferentes especies vegetales contenidas dentro de los barcos. Mirad que es impresionante que han identificado una a una todas las especies vegetales que se han ido encontrando en esa hierba cortada. Aquí las estamos viendo. Fijaos qué trabajo tan detallado y tan impresionante el poder identificar todas y cada una de esas especies vegetales para precisamente poder después hacer una recreación, investigar y poder saber realmente cómo eran esos jardines y cómo eran esas decoraciones vegetales que tenían las casas y las villas de Pompeya. Os quiero recordar una vez más, mientras paseamos un poco por este impresionante laboratorio, que aquí tenéis ese abono anual de Pompeya que podéis comprar a través de Internet. Os voy a dejar en la descripción del vídeo la dirección en la que podéis comprarlo, que os va a dar muchas ventajas. Una de ellas puede ser precisamente esta y muchas otras que vendrán en el futuro solo por ser abonados anuales de ese parque y poder venir todas las veces que queráis. Ya sabéis que también podéis hacerlo conmigo de vez en cuando en persona en esos viajes de Antigua Roma al día que os animo a que veáis en la página web en antiguaroma.com y nada, solo me queda dar las gracias a Valentina por ser una guía magnífica de nuestra pequeña visita privada en la que todos hemos estado. Gracias a mí, Valentina. De nada. Y os espero a visitar la cámara climatizada y el laboratorio de la investigación aplicada con el abonamiento My Pompey Card. Pues ya lo sabéis, podéis hacerlo de esa forma. Os animo a que por supuesto vengáis a visitar el parque arqueológico y ya sabéis que en Antigua Roma al día vais a poder ver todo este contenido y yo estoy agradecidísimo al parque arqueológico de Pompeya por haberme dejado grabar en este espacio tan, tan impresionante y tan privado normalmente en el que todos vosotros habéis podido entrar. Muchísimas gracias al parque arqueológico, muchísimas gracias también a Valentina por enseñárnoslo y nada, muchísimas gracias a vosotros por hacer posible que yo pueda estar hoy aquí mostrándoos estas maravillas. Yo soy Néstor Márquez y nos vemos en el próximo vídeo.